Hola, 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 ¿qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de A.S.M.R. En el video de hoy haremos hand sounds o sonidos de manos con mouth sounds Antes de empezar con este video, por favor, no te olvides de dejar tu like, comentario, suscribirte y activar la campanita de notificaciones Bueno, como estuvo tu día Eso es, ponte cómodo, ponte cómoda Y relajate, relajate, relajate Eso, relajate, relajate Eso, eso, relajate, relajate Ponte 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Y luego, lento, 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 lento. Ahora vamos a aumentar la velocidad. Lento, 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 lento. Y ahora vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo un poco mas grande Un poco mas grande Un poco mas grande Vamos a ver que ahora Nuevamente Quero fijaros Vi ahorro le primitive Only Pero ¡Suscríbete! 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 ¡Cuántos de dos descripchez, aquí? ¡Bien! Ahora, bien Ahora 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! relax, relax', relax, 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 relax relish-lo-l-l-l-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d tick-t-t-t-t-t finally teil i did it the hy rip so niggante so niggante everything Relácte, 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 relácte Eso es, eso es, eso es Relácte, 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 relácte Bien, 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 buen trabajo Bueno, 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 bueno Eso, a voltear con la Placa, 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 placa Vamos a quitar de esas malas energías Yes Vamos a quitar de esas malas estrellas Pradigada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero, 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 espero que te haya gustado Nos vemos en el próximo, 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 próximo video Cuídate, nos vemos Chau 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 ¡Gracias!